Vale, esperemos que no tengamos... Que no tengamos... ¿Ya? No lo veo, ¿en serio? A ver... Ah, no, por aquí... Ah, sí, no me lo creo ¿Por aquí? No, 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 entonces... Es que no es por aquí Menos mal, porque ibas en plan, tío He tardado más en conquistar eso Que lo que hubiera tardado en llegar aquí, ¿sabes? Vale, por aquí Podría pasar por encima, sí Me hubiera dicho antes Igual no hubiera dado la vuelta tontamente Ah, bueno, si me llega a quedar ahí global Que digo, no tiene sentido Vale, por ahí supongo que podría ir Y de hecho es por ahí, sí Vamos, hombre Venga, ahí, perfecto Guau, estamos por dentro de un hotel, ¿sabes? Mira, por dentro de ahí el edificio Ah, qué chulo Pues habrá que... Ahí está Levantar esto Vale Lo habéis dicho De momento necesito un momentito O un ratito de descanso, ¿vale? Igual si me cuente aquí una historieta Por mí encantado Porque demasiada emoción Emoción no, más afinación que otra cosa Lo que tienes en vacaciones al medio Blah, blah, blah A buenas horas Sin gasolina, perfecto No gasolina Perdón Joder Ahí Vale, se queda un poco caladito, ¿eh? Ahora sí, vale Se escucha un poco bajo a Eli ahora No sé por qué Se escucha más alto el tema de la lluvia Que otra cosa Ahí va Vale No sé si es por la izquierda Voy a pintar por aquí Sí, porque esto es la carretera Sí, sí Esto es la carreterita Por izquierda nada Un poco de este tope Vale Ah, pensaba que había gente allí Pero no, no, no Ah, sí que hay gente, sí Serafita Toma Quémense, putos Bueno, ya lo mío, ¿vale? Me cago en 10 No pasa nada Ya estoy en tierra firme Bueno, la vida Está bien la vida Escopeta ¿En serio? Una escopeta se me muere Hola Toma Vale, me quedan dos tiros Eh, eh, ya, ya Ya, eh, te pongo A ver, te pongo a hacer nada A ver, se me pongo Toma Corre, me hijo, corre Toma Apuñalado Y ahora este Y venga Para tu casa Los serafinos estos Genial, ha funcionado No se ve que había dos tíos Pero me ha servido bastante de ayuda Somos totásticos Pues estos son como los otros Otros por dioseros también, ¿eh, tú? Vale Son como los ¿Cómo se llamaban, tío? Los de los arcos A los Eh No sé cómo se llama Sars No Cogete esto Y esto Yo tengo flechas Sí, pero tengo las otras Cambiar munición a este Vale Esta es explosiva, ¿no? No, no, no Es normal, vale Vale, pues mira Tenemos bastante zona de luteo Uh ¿Esto qué es? Ah, pues mira Eso me cura, perfecto Esto que era Pues me lo llevo también Vale, vale Ha sido una pequeña Trifulca Y una pequeña escaramuza Pero hemos salido victoriosos Vale Ah, ¿para qué puedo pasar, no? Al principio Creo que sí Que podríamos pasar por ahí Con el barco, ¿eh? Por aquí no hay nada Eh Pues sí que había Copa aquí Sí Joder, si no es que no se ve Casi Madre mía Los Scars Eso era, gracias Scars Como el malo de Rileon Vale, he visto eso O paso ya a subir Ah, mira Por aquí podría haber seguido Con el barco Seguramente sí, ¿verdad? A ver Sí, pero tampoco Ah, ¿no? Ah, esto se tiene que pasar Con el barco Vale, esto se tiene que pasar Con el barco, creo, ¿eh? ¿Qué hacemos? Vale, vamos a parar Por el barco Porque vamos Menos ruido de goteo Hay demasiado canal Por ejemplo Para pasar Así que Pues sí Está guay Al menos nos indican Que tiene que ser con el barco Sí o sí, ¿vale? Para que no vayamos Andando un buen cachaco Que es lo peor Andar un buen rato Y que luego nos demos cuenta Que podemos venir Con el barco, ¿sabes? ¿Dónde está a mí esto? Ah, está aquí A la derecha, vale Por hecho Nos hemos cargado A estos tíos Y bastante fácil Vamos, venga Vamos Perfecto Ahora sí que hemos entrado aquí A la izquierda, tope Vale La rapidez Es normal Vale Vale Si es por aquí Qué bien puesto El caminito de aquí De agua Pero esto sí, ¿verdad? Claro Habría sido Muy fácil Es imposible Hay una marea Que te cagas Pues aquí nos quedamos Voy a subir aquí arriba Vale Pues no creo que podamos Vale No creo que podamos levantar eso ¿No? Ah Sí, sí, sí Uf, pero hay demasiada marea Ah, no Vamos a tener que quitar eso primero Vale ¿Cómo le quitaré la cadena a esta mierda? Pues de momento Vamos a ir para arriba Todos para arriba Madre mía la tormenta que hay ¿Esto qué es? ¿Un coleccionable? Friday Night Leer Hay 100 bales gratis Para quienes vengan disfrazados Pues muy bien, hombre Muy bien Me la apunto Pues iba a decir Hace tiempo Digo, iba a decir Hace tiempo Que no vemos a un zombie Un enemigo Así tal No humano Vaya La mesa de trabajo Creo que tenemos Todo ya bien Entre comillas No tenemos tampoco demasiadas cosas ¿Eh? ¿Eso de mancara? No Estabilidad Igual nos harían falta No, esto no Eh... Yo voy a atar Este, en este no tenemos ninguna Vamos a hacer alguna Aunque sean las balas, ¿vale? Daño Relaciones de recarga Acá por eso Cadencia de disparo No, no voy a hacer ninguna Podría Vale Una pachada Ahí está La munición ¿Cómo que lleno? Ah Joder macho Joder macho Me lo intuía, ¿eh? No sé por qué Pero me lo intuía ¿Y cómo llego entonces ahí? Tiene que haber... Vale, por aquí arriba No, ¿cómo llego aquí arriba, gente? Igual es poniendo aquí algo ¿Puedo coger algo? Esto, ¿no? Sí, esto sí, vale Ya está, ya está solucionado Intuitivo Muy intuitivo A veces Otras... Bueno Bueno Me dejé No Me dejé balas Pues F Joder macho, ¿en serio? Qué rico Pues Tengo que matar, ¿verdad? Vale 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 No te he pegado, tío Pensaba que tardaba un rato en explotar, pero no Ah, ya por Dios Vale, pero tendría que... Hostias, tendría que matar los 12 No me queda otra Vale, y ahora... ¿Ven aquí, mijo? No me lo creo, tío Creo que no se ha detonado el triángulo, ¿no? Nada, me ha pegado toda la cara A ver si hacemos que pasa por aquí atrás Ah, es que no puedo lanzarlo ¿Qué demonios? Vale, me ha explotado mi granada Muy igual, ¿verdad? Pero, joder Estaba de otro súper lejos Venga, esquivadita guapa Dale fuerte Oh, es que va a la X, tío En vez de a la otra ¿Muerto? Vale Bueno, tampoco era tan esto, ¿eh? También tengo que tampoco era tan... Al primero, bueno, es que fallo todas las granadas Es que, claro, no las utiliza nunca Después de 8 horas de juego Bueno, llevamos ya... 6, 8 y media 8 y media, 9 Vale, pues, ¿ahora qué pasa? ¿Puedo levantar esto? Tirándole, ¿vale? Vamos a coger... No tengo nada, tío No tengo nada ¿Eh? ¿He visto algo aquí? Sí Coleccionable, ¿vale? Esto nos indica que por aquí no va a haber mucho Solo... Bueno, cositas para lutearse casi ya está Pues no Una mierda Pues para arriba ¿Qué? ¿Dónde estoy ahora, tío? Ahí está, esto es lo que me gusta Esto es... Vale, hace mucho que no hago esto, ¿eh? A ver Ah, bueno, no No hace tanto 35, no tengo para nada Vale No puedo hacer nada Esto sí que puedo fabricar Perfecto Ahora puedo coger esto Perfecto Pues nada por aquí Mira el Mustang, tú El P-52 Tú me voy por el avión, tú Vale, aquí está la tubería esta, ¿verdad? Ah, sí Por fin Grande, papá Ya Bueno, ahora sí Me puedo tirar de clemente, ¿no? ¿Es agua? Vale, bien Vale ¿Qué hace? Hombre, aprieta Madre mía, tú El tiempecito que hace Esto se va a descontrolar Pero bien, ¿eh? Dale, dale Dirección Noria, ¿vale? Espérate que no volquemos Antes de llegar Falta de popos Bueno La manejadilla está un poco ahí Está un poco suelta ¿Eh? ¿Escucho un barco? He escuchado algo, ¿eh? Estoy escuchando algo raro Madre mía Tú mira cómo está eso Madre mía Ah, se nos va para la izquierda tú El barco Sí, se nos va para la izquierda Está guay, está guay Mola que no sea plano, ¿sabes? Para así decirlo Opa, ya que vamos Tranquilamente De chill Mira cómo está todo, ¿eh? Hombre, lo más seguro En estos casos Si hay alguna epidemia Supongo que Ahí va, ¿en serio? Un barco Lo mejor, ¿no? Vamos, venga, vamos No, nada Al agua Me tengo que afeitar ya, ¿eh? Tengo el bigote que no vea Pues vaya que voy Vale, cada vez que venga eso Me tengo que sumergir Que decime una ola Me sumerjo Mira, anda ahí Su amigo Que tal Vale, ya está Ha costado, ha costado Madre mía, qué guapo Todos los barcos, tú Mira el barco El remolcador Me sorprendería Si aquí hubiese algo Obviamente no hay nada No hay nada Que eso, ¿verdad? Que... No sé Que siniestro todo, ¿verdad? Que tétrico Muy guapo, el duro ¿Hay algo? Sí No tenemos nada de nada, ¿eh? Ah, qué guapo Un esto Un... Para ver los bichos, tú Oceanográfico Oceanográfico Creo que sí, ¿no? Pues... Muy interesante, ¿verdad? Sí, muy interesante Un acuario, vaya Buen cara, el acuario gigante Bueno, para sacar No... Aquí tiene una humedad Que te caga Pues como respira Es así, vaya ¿Y ahora? Eh... ¿Qué? Qué extraño Ah... Me voy por aquí Mira la CCC ¿Te pezarra? Bueno, supongo que será la... No sé Donde se preparan todos los líquidos Madre mía Aquí tiene una pinta De que va a haber unos enemigos Toc grandes No tiene por qué No tiene por qué Aquí se preparan Todos los líquidos De tema de cloro Supongo No sé, ¿verdad? No sé qué Son las calderas No, por aquí no puedo pasar Entonces, pues no sé por dónde Por aquí no pasa nada, ¿verdad? Por allí, supongo, ¿no? He venido para abajo Sí, he venido para abajo ¿No se está para aquí arriba? No Pues si no es por aquí Por aquí Eh... Mira, animales de cuarentena, tú O sea, animales en cuarentena No sé Pero aquí va a estar Abby, tío ¿En serio? Están enredados de mierda Y todo súper apagado ¿Sabes? No sé, me parece un poco extraño Este no se va para emplear, ¿verdad? No Está bien muy duro Vale, por ahí no creo que sea Vale, ya está Vale Lo bueno de esto casi siempre, ¿vale? Es que, yo qué sé Si te pierdes, miras alrededor Y en sí que vas a ver algo para subirte, ¿sabes? Muchas gracias, Vito Muchas gracias, compañero Vale Vale, aquí va a venir su estaco Mira Mueva a este jefe Sí Eh, escucho a perros Vamos, vamos Criándola a tope Uno menos Eh, vale Pues aquí sí que están A esto ya me suena más Aquí hay electricidad y cositas Perro inmundo Estúpido Perro agallas ¿Esto qué es? Ah, es sangre ¿Qué coño ha pasado? What the fuck? Esto es una operación o algo, tío Ah Tiene Son balazos Sí, mira Es una operación Sí, eso son balas Sí, sí Vaya, vaya Pues alguien le pega unos cuantos tiros a otros, ¿eh? Vale, tenemos dos caminos Que se convierte en Vale Creo que va a ser por aquí Así que dejemos un segundillo Que vaya a investigar esto Pues no Tiene pinta de que va a ser por aquí Ah, pues A ver si hay algún problema ¿Vale? Vale, si este es el camino secundario Owen Vaya Un luciérnaga Vamos a esclarecer un poco todo esto Me parece Pinta, pinta Pinta y colorea A ver la entrada Bueno Owen En luciérnaga Tiene que ir por el otro lado Pues nadie Bueno, una caca Bueno, solo sabíamos eso O solo hemos Descubierto que Owen Es de los luciérnagas El cangrejo Espérate Vale, es por aquí, ¿vale? Dejame un segundillo Que voy a investigar por este lado Uy, perdón Eso soy yo con los pies Voy a investigar por aquí A ver si tengo algo Porque sí que va a ser ese camino principal Pues no Vale No hay nada Tiene nada para lutear Y quiere que me enfrente A saber a cuántos Con nadie menos, tío Me pongo este, ¿sabes? Ahí va Mel Vale Vuelve Ha hecho llorar a la mujer Toma Esto es un atraco Esto está embarazada, ¿vale? Mel está embarazada Eres la chica de Jackson Decidme a dónde ha ido ¿Y no nos matarás? Si se lo dices, nos matará No tenéis por qué morir Solo la busco a ella Una mierda Tú Ven aquí Pinta, pinta Que vengas, joder Señala dónde está en el mapa Y luego tú Y más vale que coincida Esto es lo que hacía Tommy Vale ¿Qué haces? Puede que ya esté muerta No vale la pena ¡Quieto! ¡Atrás, joder! Distancia, la distancia Señala dónde está Toma Cuantazo Toma Otro menos No los mates No los mates Podrá No, a tope No, a tope Al fina va a morir La meleta Y Y no vamos a hacer La liga Innecesario El y la madre Que te parió Dime dónde está ¿Dónde coño está? Ah, sí Vale ¿Y luego dónde? La verdad es que Muchas luces aquí no he tenido Ellie No te voy a engañar No he tenido muchas luces El primer disparo Owen Vale Te lo puedo entender Porque se ha lanzado sobre ti Es normal Después de haberse zafado Contra Mel Las rebatas de cuchillo Es absurdo Claro Ellie Tommy Ellie Oye Grande papá Hostia No pasa nada Venga vamos En marcha Grande Al menos estamos aquí Bien No pasa nada Kevin A ver Ha muerto No sabemos ahora dónde está No hay pistas que seguir Al menos de momento Pero bueno El juego cuesta unos 670 euros Pero si lo compras por el Neva Te va a salir mucho más barato ¿Vale? Al ser de consola Puedes comprar tus ejércitos Regalos Y te salen mucho más barato Sí Entiendo claramente Que se pueda sentir Y se sientan muy mal Ellie Es obvio Se acaba de matar a una mujer Está embarazada Igual que Dina Es como si le pasara a ella Sabes en plan Oye Oye Una pena, pero bueno Y no sé vosotros, pero yo creo que Dina Se va a quedar aquí hasta que acabe el juego Madre mía Y es normal, si no la llevan a Jackson Puede ser que le pase algo peor Y debería hacer eso, volver a Jackson Aunque sea Jess y Dina no va a volver Sin Elia, así que Y Elia no va a volver Sin haber matado a, en fin Aquí, vale Había escuchado una voz No funcionará, la nieve lo cubre todo No, cuando lleguemos ya se habrá derretido Ve esto, es quien envuelve ¿A dónde vas? A tomar el aire ¿Qué estáis haciendo? Me desvalué Fíjate en esto La idea es ir a casa por Ellensburg Si llegamos a Fall City mañana, todo irá bien Oye Tuvieron lo que se merecían Pero ella sigue viva ¿Te parece bien? Que sí que viva, obviamente no Eso es lo que hay También es cierto que han muerto todos, ¿verdad? Sus acompañantes Creo que sí No tengo muchas ganas de volver por Idaho otra vez Lo que debería preocuparte es lo que te hará María cuando lleguemos a casa Hay cosas peores Pues sí En fin Encontré un collar al pasar por una zona adinerada Brilla un montón Estoy convencido de que es oro auténtico Solo es tu opinión Es auténtico Veámoslo Tranquilo, sé cómo es el oro ¿Y le dirás que es de parte de todos? Buscaos sobornos propios Está un poco herido, me parece ¿Cómo vas? Bien Eli Bien Gracias por volver a por mí Los problemas de los míos son míos Eres un bobo Vale, ¿qué tal así? Mis amigos no paran de liarla Mejor ¡Mierda! Celia ¡Arriba! Ahí va Manos arriba o me lo cargo también No lo hagas, Eli Vete de aquí ¡Levanta! ¡Ya! ¡Vete de una vez! ¡Cierra la boca! Madre mía, ¿por qué me voy a quebrajar con ti? Me voy a que yo Para Para Es un monstruo, tú Tira tu arma ¡Tira tu arma! ¡Joder! No, no Sé por qué mataste a Joel Hizo lo que hizo por salvarme No hay cura por mi culpa Es a mí A quien buscas Suéltalo Eran mis amigos Os dejamos pipis ¡Y lo jodisteis todo! ¡Joder, macho! Sí, el chinito ha ido un poco al pozo No sé qué pasa, pero los chinos O sea, los chinos Está cual, ¿eh? No, no va a coña Los personajes asiáticos En juegos de zombies Perdón En juegos de zombies Mueren todos ¡Hostia, espérate! La historia de ella A ver quién es el padre ¿A que el padre era el científico este De los cíneros que matamos? Fue fea esta chica la pobre Bueno Cuatro años antes Mira qué brazo ha tenido ya Tú, ya apuntaba manera, ¿eh? Estás cerca de este niño Pero vamos Eh, he visto algo ¡Papá, vamos! ¡Papá! ¡No puedes seguir con esto! He vuelto, ¿no? Por lo que veo Sí, no es por aquí Por ahí tampoco Otro saltito para atrás Vamos por la izquierda, ¿vale? Vamos a ir por la derecha Creo que se puede ir Tampoco Mira, estos caminos Están así, tío No entiendo Por aquí sí, vale ¡Papá! ¡Papá! ¿Dónde estás? Vale, vale Lo de eso Nos hemos metido en la piel Tanto de Ellie Como de aquí De la asesina ¿Vale? Pues esto es un zoo, ¿eh? Dios ¿Es el mismo zoo? No tenemos nada, ¿verdad? No, solo esto ¿Es el mismo zoo Donde estábamos con ella? No puedo saltar por aquí, ¿no? Ok Bueno, aquí no hemos entrado Para nada, ¿no? ¿No? ¿Supongo? Sí Muy bien Pues pensaba que era por ahí arriba Pero no, pues hemos entrado aquí para nada Según parece, ¿no? Muy guay Y sí, te digo Todos los astéticos En la película de zombies En la serie de zombies mueren No, no sé Pues... Por aquí Estoy más perdido que el balco de arroz, amigo Vale ¿Podemos ir por la izquierda? No sé Pensaba que era por aquí A ver si es todo roto y tal Por aquí, vale Vamos allá Vamos allá El caso es que he visto antes He visto antes La entrada que había a la derecha Que no volvía para nada Antes que esto Vale ¿Cómo voy a pasar por aquí? Pues por la izquierda No me queda otra por la derecha ni nada Pues tampoco Por aquí no es ¿En serio? No, pero aquí no es Pues por el mismo lado que hemos ido al principio Pero no se ha ido a hacer bloquear al principio Sí, diré que sí Porque aquí no ha aparecido nada, ¿no, tío? Una botella No, aquí no hay absolutamente nada, tío ¿Qué cojones? No sé ¿Qué han puesto? Esto aquí simplemente para que cojamos la botella ¿Y ahora? Tío, me estoy rellendo que te cagas, ¿eh? Porque no se va a hacer nada por aquí Por aquí tampoco No tengo ni idea, ¿eh? Porque ser es por aquí, vaya No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea, lo digo No tengo ni idea Igual, igual tengo que hacer algo con esto ¿Es de aquí o algo? Bloqueazo Esto no puede Ah, no, claro Porque tiene fecha dura de esa Una cerradura Ni idea Ni idea No sé dónde cojones No tengo ni idea, tú Ah, seguramente aparecerá algo Y se va por ahí en plan Ah, pues muy bien, la verdad Pero de momento no tengo ni idea Vale Un segundito Hay veces que es súper poco No sé Hay que saber por dónde es, gente Igual me estoy centrando demasiado Pero no O sea, si No, es por aquí Qué extraño, ¿no? O sea, por aquí tiene que ser por cojones Qué extraño No sé, no sé Lo digo, no sé No sé dónde es, ¿eh? No me voy a poner pista o algo Es que no sé Pero iba a romper Por donde entra la luz del baño Es que en el baño Me parece muy raro No, es que para aquí Le he tirado la botella Y no se ha roto ¿En serio? Me estás diciendo Que es por aquí O sea, en serio Cuando he tirado esto Qué falso Qué falso O sea, lo he hecho antes Y de hecho La botella ha salido Por el otro lado Vaya Váyatela Vaya telita Vaya robo Han robado Virginia Vaya robo Vaya robo La robada padre Así me robaron En The Last of Us 2 Vale Salta amiga Salta Venga Ya tope Despacio No vea tú Es un mazodonte Madre mía ¿Tienes...? ¡Hala! Un poco de barro ahí, cielo Me suena mucho este hombre ¿Dónde? Justo ahí ¿Sabes? Siempre que sales corriendo así Me dan mucho la lata Venga ¿Lo creas o no les preocupa tu seguridad? ¿El bosque es seguro? Papá Javi Ha estado un rato Al otro lado de esos árboles ¿Y? Va a salir de cuentas Comprobamos cómo está Y... Volvemos Lo prometo Vale Ahora nos va a poner aquí Como si esta esfera súper buena ¿No? Con lo que veo ¿Ves? Tengo a mi niña Para cuidarme Venga Tenemos aquí Madre mía Como se ha puesto de barro ¿Cómo me encontraste? Owen se ha chivado ¿A que sí? Porque soy letísimo Papá Ha hecho su trabajo ¿Cómo lo lograste? Tío No corre nada Esta muchacha Pues... No me importa Lo he dicho Nos van a poner aquí Como una escena Súper tierna Súper no sé qué Abby es muy buena Oh, qué mala es luego Pues es tuya Si prometes No volver a hacer algo así Nunca más Parece un buen trato ¿Por qué no te creo? No tengo ni la menor idea Venga A seguir buscando En el nivel blato Papá Tranquila Ahora le procuráis ¿Qué, qué? Nada Es que Estáis mucho juntos Últimamente Más de lo normal Oh, Dios Oh, Dios ¿Desde cuándo lo sabes? Aquí tendríamos 14 años Soy tu padre Veo cosas Pues no veo tantas Los esfuerzos que hacéis Por no miraros el uno al otro Cuando yo ando cerca No puedo con esto Y te hace reír Pero... ¿Por qué es un idioma? Mira, Abby Huellas frescas Espera ¿Esta es tu idea De colarle a tu hija Una lección de rastreo? Para nada ¿Funciona? Bueno Te he encontrado Sí Pero con trampas Bueno Haz todo lo necesario Para conseguirlo Vaya Sí que me escuchas ¿Qué hace, hombre? Te va a caer Pues no me he tocado A buscar, ¿no? Porque tengo a mi padre Un poco vago Aquí Ah, pues no ¿Dónde hay, no? Aún no, papá Continúa Aquí tampoco No Podemos encontrar huellas O algún tipo de rastro Aquí Bueno, igual Papá Igual ¿A qué hago ahí? Sí Papá Aquí hay Algo Madre mía No sé si lo ves Ya ha parido Mira Dos pares de huellas Ahí va Papá Es ella Vamos Eso no suena bien Ah, por saco Acaña Poco cagueta, eh Aquí, Abby, eh Ahí va Debemos soltarlo No pasa nada Calma Tranquila No te haremos daño Tranquila Mierda Está muy metida Vale Eh, Abby Ven Juan, pate Yo la he sufrido Vale Muy bien Calma, calma Calma Doc, estás por aquí Aquí, Owen ¿Qué? Eh, ayúdame a sujetarla Te necesitamos Owen Sujétala Venga Venga Ten cuidado Vale ¿Estás sujeta? Eh, sí Muy bien Dale, Abby Calma Con calma Casi Vale Hecho Vaya mierda Todos te están buscando Tenemos Espera Papá ¿Qué pasa? Vamos Mierda San Mary Hospital Hemos hecho bien Doc Tenemos a la chica ¿Qué chica? De la que Marlene no para de hablar Estaba en los túneles Tiene una marca de mordisco en el brazo Sin signos de infección Eh, no puede ser Le están haciendo pruebas, pero Tienes que ir Papá Vamos Descubriremos el motivo por el cual Quiso matarnos Bueno, mató a Joel Vaya Está entrelazado con el cerebro No hay otra opción Tiene que haber otro modo No hay manera de sacar el espécimen Sin destruir al anfitrión ¿Anfitrión? Es una niña No una placa de Petri ¿Crees que no? Conozco Esta situación ¿Y te parece bien matarla? Me parece bien Crear una vacuna Que salvará millones de vidas ¿Cuántos luciérnagas Murieron por menos? Ellos lo eligieron ¿Me estás preguntando? ¿O diciéndome que va a ser así? Te estoy suplicando Que accedas ¿Y si fuera a mí? Oye Todo aquello Por lo que hemos luchado Todos los sacrificios Y lo que hemos sufrido Quedará Justificado con este acto No ¿Qué harías si fuera tu hija? Porque no harías lo mismo Sin duda A ver Es que no lo harías A ver Te traigo la cena Voy esto Gracias cariño Voy esto Pero es muy cínico La verdad Es muy cínico Se lo diré a Joey ¿Por qué? Ha recorrido todo el país con ella Debes saberlo Suerte con la operación Pues sí Ya sabemos el motivo Por el cual Luego Abby es así Y que hizo Bueno y mató yo Vaya Haces lo correcto Si Ese fue la otra hija Es que Tienes unos huevos Vamos Más que yo Si fuera a mí Querría que hicieras la operación Venga Echa Por culera Venga Echa Venga Echa De la pelota Es que no está en tu mano Está en la de Ellie Si Ellie no quiere O Joel no quiere Que son ¿Sabes? No tiene sentido ¿Qué vas a hacer tú? O sea eso es como cuando Oye Dentro de poco voy a hacer una cosa ¿Me la vas a comprar? Sí, sí, claro Llega la hora de la verdad Y no lo haces ¿Por qué? Porque lo que tú prometas En un pasado No tiene nada que ver con el futuro ¿Por qué? Porque no estás en ese Ya estamos con ella ¿verdad? Porque no estás en ese En esa situación ¿Sabes? No, no Ahora quieren poner a esta De buena ¿Sabes? Venga ya hombre Le van a comer todo el cipote Así te digo Aquí ahora Ya son todo buenos Venga ya hombre Estoy en el punto edificio Ese No No mires Que le de por saco Hombre ya Es que ya se nos lo creen Nadie Esperamos No 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 tienes Tificada en ninguna Ninguna Pero ninguna la verdad Pudrete pendejo Los mataré Joder Eh ¿Qué haces? Manny No empiezo No, no, no Solo vinimos aquí por él Dejarles vivos Sería muy peligroso Esto es una mierda Es verdad Son cabos sueltos Si los matamos No somos mejores que él No han hecho nada malo No Mira mi cara Que le den a tu cara Haber vigilado las escaleras Como te ordené Aparta Basta Calmaos Ok He dicho que basta Que os calméis Jordan ¿Vas a disparar? Parad Se acabó No tiene ninguna Y es así Por mucho que te quieran vender aquí Te quieren vender la moto De que No, no Es un ojo por ojo No es un ojo por ojo Porque esto no es un Joel Atacó al profesor Al doctor No, no, no Joel Entregó a la niña Para que Se curara Y encontraran la cura Tranquila En el momento En el momento que dijeron Oye Vamos a hacer la cura Pero en el momento que la hagamos Él iba a morir En ese momento Tú decides Y Joel decidió que no Que se la llevaban Entonces En este caso El doctor este Sopla Nucas Pues se opuso Pues amigo Es que no es tu vida Es la de mi hija Para así decirlo O sea No tienes tu derecho Ninguno a decir Qué hacer con ella ¿Sabes? Sin embargo Yo Que soy su padre Joel, ¿vale? Me ha venido aquí el Sopla Nucas Está a decir No, es que lo mató a mi padre A ver Quiso matar a mi hija Tal cual O sea Es absurdo ¿Qué pasa? Da igual que Por el motivo que sea No tiene sentido Nos han llamado Isaac nos quiere en el frente ¿Qué? ¿En serio? Eso me temo Démonos prisa ¿Nos vamos ya? Sí Vámonos Esos pedazos Te digo de verdad No son naturales Por mucho que Quieren verlo aquí Eso no es natural Va hasta arriba de mierda Abby ¿Quién era esta vez? ¿La cocinera? Nah La del tiempo ¿La cocinera? ¿La cocinera? ¿La cocinera? Bueno, lo mató